Esta canción se llama La Tonada de Nacimiento y dice así... Se cuenta que en un pueblito las hojas del árbol crecen mejor Y que lo dibujan ríos, aguardiente en la greda el jarrón Su gente camina inquieta en calles de adobe y terrón Sus cerros bañados por viñas, trigo, la papa y la nutalsia Caminando por sus venas, un día me la encontré Compadre es hermosa, brilla como el sol Caminando por sus calles, un día me la encontré Le juro compadre si baila, vuela como la flor Su calma se echa de manos con el cielo pintado a pincel Cruzar en bote el río o esperarte en la línea del tren Caminando por sus venas, un día me la encontré Le juro compadre es hermosa, brilla como la flor Caminando por sus calles, un día me la encontré Le juro compadre si bailan, brilla como la flor Caminando por sus calles, un día me la encontré Caminando por sus calles, un día me la encontré